Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, ningún artilugio y ninguna ley, va a impedir que nosotros tratemos de mejorar las condiciones de los trabajadores, declaró el dirigente sindical del Esteus, Ismael Arredondo Casillas, luego de colgar las banderas rojinegras en las puertas de la Universidad de Sonora. Lo anterior, luego de que el rector de la Unison, declaró improcedente la huelga de la máxima casa de estudios. Nosotros decimos, ningún artilugio legal te va a impedir que trates de mejorar tus condiciones de vida y de trabajo, eso la propia constitución nos favorece y también vamos a acudir a los tribunales y a solicitar el amparo o lo que tengamos que hacer legalmente, sostuvo. El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, señaló que los derechos de los trabajadores consideramos son irrenunciables y reiteró, ningún artilugio, ninguna ley, ningún secretario del trabajo, y ningún presidente de la Junta de Conciliación, va a impedir que nosotros exijamos lo que nos corresponde. EXPIR CFR UABR 2018 Calificar la nota 2 Ratings Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Resultados de la Regencia Resultados de la Universidad de Conciliación ¡Gracias!